En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierno y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí, y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós, es morir en vida y es negarme a mí Y que mi libertad se termine en ti, y sentirte cerca de nuevo saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido aquí, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable, caigo en tu mirada y soy tan vulnerable Desprende la luz, de cada palabra, te has vuelto mi espalda tras cada batalla Descubre el amor, que al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú, matas a tu cuerpo y no me dejas ir Y tú, adherido aquí, entre cada átomo, entre cada célula Y que has hecho de mí, lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas, a tu entorno, a tus afectos, tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Y tú, adherido aquí, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú